Disciplina mental Prepararos porque la disciplina mental es gimnasia para el cerebro, ¿vale? Entonces, os vamos a hacer preguntas relativamente fáciles, pero al final de la pregunta os pediremos que la contestéis bien o mal, lo cual te puede chifrar el intelecto. Un ejemplo, por ejemplo, Pablo, ¿cómo se llama tu pueblo? Mal. Albacete. ¿Ves? Bien, perfecto. Porque Pablo es de Requena, entonces, como le hemos dicho, que lo diga mal, tiene que decirlo mal. ¿Me haces una prueba a mí? Venga, por ejemplo, ¿cuál es, yo qué sé, la capital de Francia? Mal. Berlín. Uy, lo que tardé. Sí, bien, bien, bien. Esto era solo de prueba. O sea, se puede divisar lo mal que me había, tipo Tom Holland, que le fue pésimo. Que lo amamos a Tom, pero no le pegaba una. No le digo, no le digo suerte. Bueno, no importa, no importa. Vamos a intentarlo. Lali, ¿estás preparada? Creo que sí. Vamos con la primera. Mira, si has nacido en Italia, pero estás en Portugal, ¿cuál es tu nacionalidad? Bien. Italiana. Muy bien. Muy bien. Muy bien, perfecto. Arranca bien. Vamos con una pregunta para Pablo. A ver, Pablo, esta es difícil, ¿eh? Si aquí son las 10, pero tú estás en Canarias, ¿qué hora es en Galicia? Bien. Las 10. Bien, correcto. Ok, bien, Pablo. Vale, Lali. Ay, no, no, no. Dime, por favor, una fruta verde. Mal. Banana. Bien. Ay. Dime. No, no. Hay un estado de la banana. No, 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 no. No cuenta. La banana es amarilla, lo sabe todo el mundo. Amarilla. La damos por buena. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pablo, si una pizza solo tiene tomate y queso, ¿cómo se llama? Mal. Butanesca. Muy bien, bien, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Son los espaguetis. Cuesta, ¿eh? Son los espaguetis. Pero da igual, bien, bien. Puedes decir cualquier cosa. Muy bien, Dalí. Lali, si un tren sale de Cáceres con 10 pasajeros y atropella 4 mapaches, ¿cuántas personas quedan en el tren? Bien. 10. Muy bien. Vale, vale. Perfecto. Pablo, rápido. ¿Dónde tiene las tijeras, Eduardo Manos tijeras? Mal. En las tijeras, en los pies. En los pies. Bien, bien. En las tijeras. Bien, bien. A ver, Lali. En las tijeras, me ha encantado. Dime, por favor, un artículo de papelería mal. Boligoma. No. ¡Ah, no! ¿Saben qué es la boligoma? Es una cosa argentina, claro. Pero mi cerebro fue para ahí, chicos. Claro, entiendo que es una boli que tiene goma, ¿no? Claro. Aquí lo llamamos boli con goma. Es muy diferente. Pero si era... También tenemos el goma boli. Pero es otra movida que no tiene nada que ver. Bueno, la primera mal. Atención, Pablo. ¿Cuántos meses tienen 28 días? Bien. ¿El febrero? Todos. Vale. Todos tienen 28 días. Lo que pasa es que algunos tienen más. Lali, mucha concentración. ¿Cuántos superhéroes hay en los cuatro fantásticos? Mal. Siete. Bien. Vale, vale. Pablo, una difícil. Dale, dale. Algo que no tenga pelo. Mal. No, tú tengas... Bloqueo cerebral máximo. Muy bien. Lali, una comida vegana. No me tocó a mí esa. Perdón. Una comida vegana bien. Quinoa. Muy bien. Estoy fallando. Dale. No, no. Esta la vas a acertar, Pablo. Atención. Rómulo y Remo eran dos hermanos que fueron amamantados por una loba. Pero, ¿qué parentesco tenían con Caín y Abel? Mal. Primos hermanos. Bien, Pablo. A ver, a los niños de casa, que las preguntas que están mal, están mal, ¿eh? Que luego no van a dar examen a poco. Vaya esa cole. Vale. Lali, el nombre de Lali se escribe igual al derecho que al revés. ¿Verdadero o falso? Bien. ¿Qué? Es disciplina mental. O sea, me quise desmayar por un momento. Disciplina mental. No, ni idea, chicos. No entendí nada. Míralo. La repito, ¿eh? Continuemos. A ver, dale, dale. El nombre Lali se lee igual al derecho que al revés. ¿Verdadero o falso? Bien. Falso. Correcto. Exacto. Exacto, así es. Claro, pero es que haces doble tirabuzón, doble trampa. Claro.